La ciudadanía de Quintana Roo requiere resultados ante el baño de sangre que se registra en el estado con más de 360 asesinatos ocurridos solo en la ciudad turística de Cancún, donde se señaló hay ineficacia de las acciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esto lo dijo la senadora Maribel Villegas Canché durante la presentación de la agenda legislativa y el anuncio de la realización de los foros de pacificación que se realizarán en este destino a partir del próximo 21 de septiembre, aun cuando estos han sido calificados por algunos políticos de partidos políticos como una farsa. Tras cuestionar el por qué los diputados del Congreso del Estado no han removido a Miguel Ángel Pech Sen, la senadora Maribel Villegas determinó que los legislativos de la Cámara Alta presentarán una recomendación en un punto de acuerdo en los próximos días si es que prevalece la falta de decisión de parte de las autoridades en el Estado para sustituir al fiscal debido a la visible falta de resultados y luego que se cayeran sus investigaciones respecto a la responsabilidad de un presunto culpable por el asesinato del reportero camarógrafo Javier. Como bien comentas, la ciudadanía demanda resultados porque Quintana Roo se ha estado bañando de sangre contra todos, contra los ciudadanos, contra periodistas y lo que hemos visto es una ineficacia de la fiscalía, del Estado. Precisamente, yo no entiendo a poco, casi dos años de estar en funciones el fiscal y no ha dado nulos resultados. Yo escuché ayer que creo que ella presentó su renuncia, pues tardó el señor. O sea, ¿por qué tenemos que padecer todos los quintarrenses un fiscal tan ineficiente? O sea, yo no sé qué espera el Congreso del Estado para sacarlo. ¿Hay una recomendación de parte del Senado? Haremos una recomendación, sí, por supuesto, en estos próximos días no hay decisiones, nos vamos a meter. Por otra parte, en el tema de los foros de pacificación para Cancún, dijo que el objetivo es lograr compilar una radiografía de la seguridad en todos los rincones del país para contar con los referentes que justificarán la próxima creación de la Secretaría Federal de Seguridad Pública y por ello todos los deben de entrar, porque hoy la ciudadanía espera tener mejores resultados. Mira, hay mucha gente eficiente. Yo creo que el tema del fiscal se tiene que revisar muy bien quién será el nuevo fiscal y que darle tiempo, que dé resultados, porque la situación que estamos viviendo hoy en Quintana Roo nos afecta a todos. Afecta al turismo, afecta como ciudadanos, nos afecta a todos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.